La víctima se negó a entregar sus pertenencias. La víctima fue identificada como Matías Carrillo Maclobio, de 23 años, quien se dirigía a Huehuetenango, de donde era originario. Sí, lamentablemente el día de ayer se dio otro hecho lamentable de una muerte violenta por asalto a bus. Se trata de la persona Maclobio Matías Carrillo, de 23 años de edad. El fallecido había sido deportado ayer junto a otros siete compatriotas desde Estados Unidos. Al negarse a entregar el celular que llevaba, los asaltantes le dispararon. Dándose el caso de que el hoyo exiso se opuso, se opuso rotundamente a entregar sus pertenencias. Por tal motivo le efectuaron varios disparos, causándole tres heridas con arma de juego a dicha persona falleciendo en el lugar. El asalto se registró en el trayecto entre Chimaltenango y Zololá. Sin embargo, el bus fue a estacionar hasta la aldea Los Encuentros para pedir ayuda a los bomberos. Pues lo que es dado de asalto, son tres asaltos que se han dado lo que es jurisdicción de... Desde lo que es Chupola y han venido a dejarle los fallecidos, pues a lo que es Zololá. Uno en el transporte de Choyita, otro lo que es en el transporte de Santa Rita y lo que es ahorita el día de Salva. Bueno, las noticias departamentales y también noticias que están ocurriendo en nuestra ciudad. Y para eso hacemos un enlace con Mónica Obando. Ella nos comenta qué es lo que está sucediendo. Bueno, continuando en esta cobertura por el paro de buses que existen en ciertas partes de nuestro sector. Mónica, ¿qué nos puedes comentar? Gracias compañera. Nosotros seguimos informando acerca de este paro de transporte que se está realizando en Villanueva, precisamente de la línea Cogravín S.A., en la cual han paralizado alrededor de 175 buses. Y tenemos aquí a algunas de las personas afectadas. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando usted este bus? Buenos días, pues llevo casi alrededor de 15 a 20 minutos esperando los buses. Yo creo que es una lástima que hayan hecho paro, ¿verdad? Sus motivos tendrán. Pues ayer, no sé si se enteraron allá por lo que es la fábrica La Thompson. Mataron también a un piloto, ¿verdad? Qué lástima que están haciendo eso, pues porque ellos también, mucho como nosotros, tenemos necesidad de nuestro trabajo, ¿verdad? Ya voy para mi trabajo, ya voy algo tarde, pero aquí estamos esperando a ver si pasa más algún bus que vaya para el segmento. Y si no logra agarrar un bus, ¿qué otra alternativa ha pensado? Pues llamar a mi jefe y explicarle el motivo por qué no he llegado, ¿verdad? Y si me puede esperar el tiempo para yo poder llegar un poquito más tarde, pero eso me perjudica a mí. ¿Qué opinan ustedes? Ellos están asegurando, pues que debido a la cantidad de pilotos que han muerto y que también los están extorsionando, ellos están realizando este paro. Pues a mi pensamiento creo que está una parte bien, a la parte una mal, porque ellos están viendo su seguridad, pero no están afectando a nosotros como usarios. Pero también se puede hablar a las autoridades, ¿verdad? Que tengan un poquito más de seguridad las camionetas, unos que otros policías. Entonces, se les agradecería, ¿verdad? Porque también nos afecta a nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Como vemos entonces ya hay algunas personas afectadas debido al paro de este transporte. Hemos estado observando algunos buses, pequeños buses que han estado movilizando gente, así como también algunos pick-ups que han llevado y transportado a las personas que no se han podido movilizar en esta línea, porque hay que especificar también que hay otras líneas de vía nueva que sí están laborando y que están transportando a otras rutas a distintas personas. Este es el enlace que tenemos hasta el momento y nosotros regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Mónica. Seguiremos monitoreando entonces este problema, por supuesto, y le estaremos trasladando a usted la información. Exactamente. Y nosotros ahora seguimos conociendo qué pasa en el mundo. Vamos a tiempo real. Vemos entonces lo que nos trae la portada de este diario. Unión Europea anuncia 140 millones de euros para ayudar a países africanos afectados por el ébola. La Comisión Europea anunció este viernes el desembolso de 140 millones de euros para ayudar a los países afectados por el virus del ébola en África del Oeste, Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria. La mayor parte de este dinero, es decir, los 97 millones de euros, será destinado a reforzar la oferta de servicios públicos y 38 millones servirán para apoyar con los sistemas sanitarios. Esto precisaba la Comisión en un comunicado. En este contexto, se otorgarán créditos para resolver los problemas de seguridad alimentaria, de agua y saneamiento. Así es que la Comisión Europea, la Unión Europea, realmente, ha anunciado 140 millones de euros para poder ayudar a países afectados por el ébola. Nosotros seguimos conociendo qué más pasa en el mundo. Pasamos con la información internacional esta mañana. Vamos con Alejandro para que nos cuente. En Sierra Leona, las puertas de muchas empresas de propiedad china, tales como restaurantes y tiendas de impresión, han cerrado desde que se descubrió el brote de ébola en África Occidental. El número de muertes a causa de la peor epidemia del virus en la historia alcanzó los 1.900 en los países afectados. Y debido a la fuerte situación que se vive en el lugar, las Naciones Unidas indicó que alrededor de 600 millones de dólares en suministros serían necesarios para combatir el ébola en África Occidental. En China, las autoridades dieron a conocer las imágenes que muestran el brutal asesinato de un oficial de policía por parte de tres reclusos. Luego del incidente, se realizó una búsqueda masiva y se logró capturar a dos de los tres criminales. Debido a esto, la búsqueda continúa. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la cárcel del lugar muestran cómo los reclusos golpean a la gente y luego escapan. Este incidente ha causado conmoción en la población, quienes exigen justicia para los detenidos. En Chile, decenas de residentes manifestaron debido al incremento de 10 pesos en la tarifa que se debe pagar en el metro. La protesta se produjo tras un movimiento social que a través de los medios de comunicación solicitó un boicot en contra de los abusos por el incremento. Los usuarios del metro manifestaron que consideran que la calidad de servicio que brindan no merece un aumento en el precio. Adicional a esto, indicaron que todo sube, pero que los salarios permanecen iguales. Vamos a escuchar. No nos podemos quedar callados, nos están metiendo las manos al bolsillo y la verdad la calidad de servicio es pésima. Yo creo que es malo, porque como dice toda la gente, suben todas las cosas y los salarios de la gente se mantienen, entonces yo creo que es malo. Los sueldos no están muy altos como para que suban tanto, pero hay que pagar igual no. Noticias del Mundo en Viva la Mejana son las 7 con 7 ahora. Es hora perfecta para hablar un poquito del deporte. Seguir conociendo qué es lo que pasa en este ámbito, vamos con Crista García. El deporte guatemalteco en otras noticias, tenemos que destacar la final del torneo internacional de badminton, el cual se está realizando en nuestro país y va a reunir a más de 20 países del mundo. Además, Guatemala tuvo una destacada participación en el mundial de pentatlón moderno. Estas son las disciplinas del deporte. Este fin de semana concluirá el torneo internacional de badminton y donde se están dando cita campeones de 22 países, evento que se está realizando en las instalaciones de la Federación de la Zona 5. El evento cuenta con atletas de América y Europa en sus cinco modalidades, singles masculino, singles femenino, dobles masculino y dobles femenino, además de dobles mixtos, siendo el evento de gran nivel por el tipo de badmintonistas que nos están visitando. Este certamen tiene representación de 22 países, Guatemala, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, Hungría, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, España, Italia, República Dominicana, México, Bélgica, El Salvador, Suiza, República Checa, Chile, Israel, prácticamente un mundial en nuestro país. En noticias del pentatlón moderno, André George y Charles Fernández finalizaron en la posición 14 del campeonato mundial que se realiza en Varsovia, Polonia, en la modalidad de relevos por equipos masculino. Los guatemaltecos terminaron la competencia con 1.488 puntos, siendo el concurso de salto, ecuestre y la prueba combinada, carrera y tiro, en las que mejor se posicionaron. En el concurso de salto finalizaron en el sexto lugar y la prueba combinada fueron décimos. El esgrima y la natación los bajó en posiciones generales al concluir las pruebas con 14 y 15 respectivamente. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Aún nos queda pendiente la información del deporte internacional, así que acompáñenme más adelante. Estaremos esperando todos estos detalles. Gracias, Cristal. Y ahora conocer nuestras raíces, nuestras costumbres, de lo que tenemos que estar orgullosos. Me escuché. El día de hoy en su segmento Raíces Vivas, hacemos un recorrido en la historia y conocemos el origen del ferrocarril en Guatemala. La primera infraestructura ferroviaria en Guatemala se asentó en Escuintla. Esta estación ferroviaria fue inaugurada el 20 de junio de 1880 por el general Justo Rufino Barrios, quien en esa época era el presidente de la República de Guatemala. El primer ramal del ferrocarril partía del puerto de San José a Escuintla. Para Justo Rufino Barrios, los nuevos caballos de acero, según su entender, eran la solución perfecta para el desplazamiento y traslado del nuevo producto agrícola cultivado en Guatemala, el café. Los señores Federico Nane y Luis Schlesinger el 7 de abril de 1877 firmaron un contrato con el gobierno para construir ese primer ramal ferroviario y el 13 de agosto del mismo año firmaron otro contrato para construir el ramal que de Escuintla a la capital seguía, pasando por Amatitlán. El tren llegó a Amatitlán en el año de 1884. Cuando Justo Rufino Barrios cumplió 49 años el 18 de junio de 1884, fue inaugurado el tramo ferroviario que del puerto de San José llegaba a la ciudad de Guatemala. Ese día fue motivo de fiesta. Crónicas periodísticas de la época señalan que en la iglesia El Calvario, actualmente la 18 calle 6 avenida de la zona 1, gran cantidad de invitados especiales hacían filas para realizar la primera excursión en tren. El perrocarril forma parte de nuestras raíces vivas. Muchas gracias Lorraine, ahí tenemos las raíces vivas. Y nosotros seguimos conociendo cómo podríamos ser afectados por el clima en nuestro país, y ves más bien en los espectáculos, cómo están. Es el clima de los espectáculos. El clima de los espectáculos esta mañana. Vamos con Ale. Una lluvia de estrellas será María René. Hoy vamos a hablar de Scarlett Johansson en este momento, que resulta que ya se convirtió en madre, madre de su primera niña, con su prometido, porque no se ha casado todavía, con Romain Duriak. Se convirtieron en padres, como les digo, y se llama Rose Dorothy, la niña. Esto lo anunció la representante de la actriz a la revista People. El segundo nombre de la pequeña quien nació en Nueva York es en honor a la abuela de Scarlett Johansson. Madre e hija están bien, informó el publicista de la actriz a la prensa asociada a través de un comunicado. La actriz de 29 años de edad, quien por cierto se divorció del actor Ryan Reynolds en 2011, tras dos años de matrimonio, sale embarazada del periodista francés de 31, seis meses después de comprometerse. Es un gran amigo y soy muy feliz, dijo Johansson a People el pasado enero, sobre su prometido. Felicidades a la pareja, por supuesto. Ya nació, ya está entre ellos, Rose Dorothy, su primogénito. Y también felices se encuentran Alisa Milano y su esposo David Bugliari, porque le dieron la bienvenida a su segundo hijo, una bebé que nació este jueves, ayer, sin ninguna complicación, confirmó la representante también en la revista People. Tanto Alisa como su nena es también la pequeña Elisabella Dylan Bugliari, pesó 7 libras y midió 19.5 centímetros, es chiquita. En marzo pasado, tras anunciar su embarazo, Milano declaró que no le preocupaba perder su figura. El cuerpo de la mujer no está hecho para verse bien en bikini, dijo, está hecho para dar a luz y tener un hijo. Así que ahí está el segundo bebé, que es una nena de Alisa Milano y su esposo David Bugliari. Más adelante vamos a hablar, por supuesto, de la muerte de Joan Rivers y también de Gustavo Cerati. Seguimos, chicas, con ustedes. Muchísimas gracias, Alex. Y sin duda son temas que también tenemos que tratar. Exactamente. Y ahora, bueno, también tratamos curiosidades en el mundo. Y Crista ahora nos tiene una noticia un poco insólita, diría yo, de esas que uno no puede creer. Vamos con ella, entonces, que nos lo comente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!